Así es, específicamente en el compromiso que tuvo el Municipal de Pérez de León contra la Universidad de Costa Rica se brindó un reconocimiento a este baluarte, quien por muchísimos años ha estado ligado a las ligas menores del Cantón de Pérez de León y en su momento dado estuvo también participando en el equipo, cuando estuvo en segunda división y luego cuando ascendió a la máxima categoría. ¿Y qué fue lo que dijo precisamente este dirigente? Escuchemos. Definitivamente pues, es una sorpresa y lógicamente que es un halago, ¿no? Sorpresa, me están avisando el lunes de que me tienen un homenaje para el día de hoy. Yo comencé primero a ayudarle a la segunda división del Pérez de León, posteriormente me involucré como entrenador, temporada 78-79, posteriormente pasé al otro equipo que fue Ferretería Núñez, luego en el 86 volví con el Pérez de León y por ahí anduve, ¿no? Con los dos equipos, tanto la generaleña y el Pérez de León y luego tuve que ver mucho en el ascenso de los dos, primero con la generaleña, en el último año del ascenso yo dirigí prácticamente toda la temporada, no dirigí la hexagonal, luego con el Pérez de León en el siguiente año dirijo dos vueltas, viene Sorro Castro e insiste en que yo me quede y entonces con Didier de Sorro Castro llevamos el otro equipo a la primera división, luego se hace la fusión y laboro con el recordado José Gámez Rivera, cinco años con él y también con el compañero Hubert Vindas y entonces prácticamente ese ha sido todo mi aporte en la segunda y en la primera división y ahora los últimos 14, 15 años que me he dedicado a la escuelita de fútbol de Pedregoso. Bueno y es que la Junta Directiva tomó la decisión de apoyar y darle este reconocimiento a don Guillermo Trejos ustedes como pueden observar en imágenes, pues este es el momento en que él realiza el saque respectivo del compromiso ¿Qué indicó el presidente precisamente de la agrupación? Escuchemos a continuación Como ustedes han sabido, durante esta primera parte de este campeonato hemos decidido homenajear a personas insignias del Cantón, que han estado en el deporte, específicamente el fútbol Don Guillermo Trejos ha sido un baluarte, tanto en Liga Menores y estuvo también en ciertas oportunidades con el Pérez Celedón, dirigiéndolo. Así que él, yo pienso que es un agradecimiento a él Bueno y es que de esta manera la Junta Directiva del Pérez Celedón, pues pretende realizar un reconocimiento no solamente a don Guillermo Trejos, sino a otros baluartes, quienes por muchísimos años han estado ligados al deporte en el Cantón de Pérez Celedón